La fiesta de los gitanos, nos miramos los dineros, disfrutamos de la familia, en esta fiesta nos la gozamos, ayayayayay, que alegría, ayayayayay, que alegría. Oye, es un roche, sin tu nada, sin que bailes abro, sin que gozabro, con mi compadre, la noche es tuya, no parece bailar. Dale un poquito, migo, papá, que ruse, un poquito, migo, papá, que ruse. Dale un poquito, migo, papá, que ruse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!